¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa ganando terreno la humedad en buena parte del territorio nacional, sobre todo el centro, el sureste, península de Yucatán. Eso quiere decir o se traduce en chubascos, tormentas eléctricas. Como ocurrió la tarde de ayer aquí en la zona metropolitana, hubo zonas donde llovió abundantemente, prácticamente 50 milímetros en apenas 3 horas. Quiere decir que es una lluvia bastante abundante, 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la zona metropolitana. Pero veamos la imagen del satélite que nos muestra la mañana de hoy. Aquí podemos ver cómo hay nublados bastante densos en prácticamente todo el centro del territorio nacional, el sureste, la península de Yucatán. Quiere decir lluvias fuertes en todo ese territorio que empezarán a aumentar o empezará a aumentar la nubosidad a medida que avance el día y en la tarde se forman esos chubascos, esas tormentas eléctricas, algunas de ellas severas. Pero veamos un acercamiento de nuestra zona, nuestro estado de Jalisco. Aquí podemos apreciar toda la nubosidad que afectó en la noche, parte de la madrugada, gran parte de nuestro estado de Jalisco con tormentas eléctricas. Algunas de ellas fueron severas. Pero ¿qué va a pasar hoy? Pues tendremos lluvias, continúa la lluvia en la zona metropolitana en la tarde-noche, tormentas eléctricas, chubascos, 30 grados de temperatura para la tarde, 16 en el amanecer, la temperatura también ha descendido algo. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 31 por la tarde, 15 en el amanecer. También allá en Lagos de Moreno, en la zona de Los Altos, tendremos lluvias en la tarde-noche. Igualmente en Colotlán, 32 grados por la tarde, 15 en el amanecer del día de mañana. Para Ciudad Guzmán, ni se diga, también con lluvias, tormentas eléctricas en la tarde y en la noche, 31 grados de temperatura, 15 en el amanecer de mañana. Puerto Vallarta también con lluvias, 31 en la tarde, 25 mañana temprano. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles para el día de hoy estará medio nublado con 74 grados Fahrenheit. Está fresca la temperatura realmente allá en Los Ángeles, 61 en el amanecer. Los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, pues el tiempo no va a variar, van a seguir las lluvias en horas de la tarde y la noche, las tormentas eléctricas. Algunas de ellas pueden llegar a ser tormentas eléctricas severas aquí en la zona metropolitana, 30, 29 grados en la tarde, 16, 17 en el amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, continuará la temperatura no tan cálida, 74, 77, 76 grados para el sábado y en el amanecer alrededor de los 60, 61 grados Fahrenheit. Ese es el tiempo, pero antes les informo que si quieren mantenerse al día en cuanto a la situación meteorológica aquí en nuestra zona metropolitana y en algunos lugares de la República, pues consulten nuestra página web que ahora aparece en pantalla. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos